¡Suscríbete al canal! ¡Buenas noches! ¡San Juan de Busticlán! ¡Regálenle un aplauso al santo patrón! ¡San Juan Bautista, que se ve la bonita! ¡Eso es! Hombre, muchísimas gracias, señoras y señores, por estar presentes, acompañándonos a todos nosotros. ¡Qué alegría y qué gusto me da estar de nueva cuenta en esta tierra bendita de Dios! Segundo día de Jaripeo, así arrancó y así cierra con Jaripeo aquí en San Juan de Busticlán. La gente muy de gusto, la gente muy de fiesta, ama la fiesta del preparo. Y hoy mandaron entrar a una ganadería extraordinaria, unos jinetes sensacionales, música, válgame Dios, todo. Pueden de boca para que usted se divierta, para que usted se la pase sensacional. Soy su amigo y servidor ranchero, vengo de Puebla, ustedes ya me conocen. Viajamos un poquito de horas y precisamente para venir a saludarlos, venir a convivir. Antes de iniciar, siempre he dicho que aquel que prende el cerillo es el primero que se ilumina. Y así se llama precisamente la organización que hoy está costeando este evento. Así es que véngase para acá la organización voluntaria, los primeros. Ya dilataba que no veía este muchachón, güero, guapo, el ojo azul. Ahora ya tenía tiempo que no nos encontrábamos. También le vamos a mandar saludos a los amigos. Vámonos de este ladito, miren muchachos, vamos a hacerlos para atrás. A mí vamos a mandarle saludos a ya mi amigo Eduardo y a todos los amigos de la organización que se encuentran allá en la Unión Americana a través de las diferentes cámaras que hoy transmiten en vivo o que mañana o pasado mañana van a estar echando los videos en sus páginas. Rebelde TV nos acompaña. Amables amigos, tenemos la presentación ahí en Camino Diario. Vamos a conocer la primera cara de la moneda y le vamos a poner play a la presentación de los reyes del espectáculo de Calistrillo de Juchitepec, Pinta de Pan, Señor Genero. Por el Calistrillo de Juchitepec. Y este vestidioso y más peligroso y no por su persona Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan Los reyes del espectáculo de Calistrillo de Juchitepec Y te está pegando el salvo, fallece Regálenle un aplauso fuerte, ellos son los reyes del espectáculo El Calistrillo de Juchitepec. Aquí están, sí señor, hombres acostumbrados a viajar y a vivir siempre en el peligro inminente Y aquí están los hombres encargados de enfrentar a cada uno de los ejemplares Regálenles un fuerte aplauso, que se oigan bonitos señores Aquí están. Hoy, por segunda ocasión, me toca narrar cada uno de esos toros Siento que las cosas se van a dar a pedir de boca Viajaron varias horas, como ha dicho mi amigo Toño Pero están bien contentos de haber llegado con todos ustedes Y quiero que los reciban con un fuerte aplauso A Pedro, Águila, de Rancho, La Perla, de Guchito Guerrero Y a todo su equipo de trabajo Véngase muchachos, véngase para carlos de la playera Ronda Y regálenle un aplauso al chingado Vámonos en señal de respeto, hay que estrechar la mano de estos hombres jinetes, ¿por qué no decirlo? Porque vamos a brindar un espectáculo Va a ser el chingado A lo barrido que trapeado no esté De una vez nos saludamos, si no, al rato no hay tiempo ¡Vámonos entonces, amables amigos! A conocer el hombre en esta noche Número uno, papá Señor Héctor, llamado El Guerrillero Su cliente, es el Torano En cuanto a bueno, regálenle un aplauso, señor Si ha empezado el muchacho En el número uno, señor Héctor, llamado El Darmata Me toca a un hombre muy experimentado De mi más sincera admiración Que es el pequeño Tom de Tepecala Regálenle un aplauso Cantón, se llama el número tres Sí, mi amigo, su jinete Coyote De Opa Plato Échale un aplauso Y estamos de ahí, a la número cuatro Se llama Jefe de la Tribu El número cuatro, sí, señor Llega un jinete que ha causado mucho refuego En el ámbito jarepellero Me refiero a ese chaparrito Llamado Rayismo ¡Opa Plato! ¡Opa Plato! ¡Opa Plato! ¡Opa Plato! El señor Matanzo El señor Matanzo Es el jinete que le toca en esta noche Número seis Se llama Matanzo Volador ¡Ay, Dios mío! Llega el ratón de la Chiquiquito ¡Sí, señor! Dime nomás Número siete Llega el rey León Un jinete nacido aquí en estas tierras Hoy en su casa Y con su vete Cachorro Esa cuál es el hombre Le dame un aplauso también a Cachorro Nos vamos a número ocho Se llama Caza Fantasma Su vete Es el chiquito Y pues Échale un aplauso Señor Aquí viene nomás La número nueve Se llama Pilata Y llega el Coneca Junior Sí, señor Ahí está el jovencito Y hay un reto En la número diez Se viene el toro Llamado regalo Americano Su vete Ya lo conocen ustedes Ahí está Chefe Esa plaza Sí, señor Echale un aplauso Ahora sí como dicen en el palenque Cierren las puertas, señores Yo mismo voy a soltarla En el viernes de Álvaro Le mandé un fondito musical Vamos a hablar con Dios en esta noche Señor Hoy te confieso Que viajé bastante tiempo Al encomendarme a ti Señor Te confieso también Que perdí Todo el miedo Que hoy habitaba En mi corazón Por la mañana Al abrir los ojos Platiqué con mi madre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tu hijo Hoy te pido Hoy te agradezco Y hoy mi señor También te ruego De la mejor manera Que hagas presente Y no nos abandones En cada uno De nuestros pasos En el cursal De esta vida Amén Que viva mi cariño Que sigan el aplauso San Juan de Luis Y el segundo día Muchachos De la grande magnífica ¡Ese es el hombre! Aquí primero Aquí ahora Sí El segundo día Orado de Cuanta Es el hombre Que viene a hacer En los honores Al primer ejemplar De la noche Ya de ayer Gracias Señor Saludos Y se le En la banda En la banda No me encanta No me importa No me importa ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡No le están los comandos! ¡Suscríbete! ¡Te las esperamos el aplauso, ¡Les regalamos el aplauso! ¡xi señor! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Yo tomo losく ministry! ¡Andre! ¡Ándete! ¡Sí, señor! ¡Venga, manito! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Allá, te digo! ¡Yo eres tú, André! ¡Sácame lo que es con nuestros ojos argentinos! ¡El Pueblo entonces se está llevando la victoria! ¡Bien, señor! ¡Vámonos por abajo! ¡Abozamos! 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 ¡Alguien de Carmen dice! ¡Bien, señor! ¡Abozamos! 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 ¡No regalen aplausos! ¡No regalen aplausos! ¡Ven a estar con el norte! ¡No te valen, viejo! ¡Abozamos este hombre! ¡Ganadero y jinete! ¡Quiero que le regalen un aplauso! ¡San Guante, Wensitlán! ¡Échen un aplauso, señores! ¡Ahí está! ¡No hay mejor agradecimiento! ¡No hay mejor reconocimiento! ¡No hay mejor reconocimiento! ¡Espectante! ¡Santa, bueno! ¡Santa está cortando! ¡Hola, hola! ¡Nos tenemos los amigos! ¡Eres, en los dos, siempre! ¡Anda, veñándonos ahora! ¡Anda, veñándonos ahora! ¡Anda, veñándonos! ¡Ja, peñándonos! ¡Ain, señor! ¡San Guido, joven! ¡Ahí está! ¡Los días, preparativos! ¡Los días, mal! ¡No hay mejor pasados! ¡No se nos haría bien! ¡Eso! ¡Fueve el juguete! ¡La boca se va a hablar! ¡Anda, hermano! ¡Que no hable suerte! ¡Ajá! ¡Acá del fuerte cuerpo! Esa es la cabeza de Echa Verde Y en el diablo a Belinda Ruedo Y en el diablo a Belinda Ruedo Dice que no va Hay indicaciones de echar cabeza Hay indicaciones de echar cabeza Ahí está Ábrela, ábrela, ábrela Échele aplauso, San Juan Échele aplauso Te voy a participar, amanezado Amanezado, 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 muchachos ¡Abre, amanezado! ¡Abre ese rodito! ¡Abre, amanezado! ¡Vas a pegarme y fiesta, chico! ¡Abre, amanezado! ¡Vámonos! ¡Abre, amanezado! ¡Acaño, amanezado! ¡Caño, amanezado! ¡Caño, amanezado! ¡Vámonos para abajo! ¡Se viene para abajo, amanezado! ¡Abre u four! ¡Se bajó, se bajó, se bajó! ¡Se bajó, se bajó, sí, señores! ¡Gracias! 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 ¡Chequenelo paramédicos! ¡Sí, paramédicos! ¡Chequenelo! ¡Ay, jovenma, chiquitita! ¡Valeó la pena la espera, muchachos! Pedió la monta, desgraciadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ingenio, gu curls! sé que hay no más Páque el faque el lucho más ¡Así en corazón! ¡Gracias! Háos háos sin que, chiquitito ¡Ninifee! ¡D 25, 00 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!